¿Cómo estás, señor? Mi nombre es Coach Julio y bienvenido a la Unidad 4 de English Grammar in Use, Unidad 4. Hola, ¿cómo están? Yo soy Coach Julio. Bienvenidos a Essential Grammar in Use, Unidad 4. Esta vez vamos a repasar el presente continuo o present continuous, el I'm doing. Para entender el presente continuo tenemos que pensar en cuando utilizo este tiempo estoy hablando de, en este caso, lo que está pasando mientras estoy hablando. Por ejemplo, ahorita mientras estoy grabando el video, mi hijo está viendo la televisión y mi esposa está abajo jugando Xbox. Como pueden ver, estoy describiendo lo que está pasando justamente mientras estoy hablando, lo que por eso se llama presente continuo, lo que está en progreso. Veamos algunos ejemplos. Si se dan cuenta, utilizamos el verbo to be y utilizamos el verbo eat y agregamos la ing. Y está comiendo, ella no está leyendo. It's raining. Está lloviendo. The sun isn't shining. El sol no está brillando. We're running. Estamos corriendo. They're running. Ellos están corriendo. They aren't walking. No están caminando. Pero, como les decía, el presente continuo se forma así. Se utiliza primero el sujeto, que puede ser un pronombre como I, yo, he, she, it, él, ella o una cosa. We, you, they. Nosotros, ustedes y ellos. También, en vez del pronombre, puedo usar un nombre como Mark, Lisa, my parents, my friends, my dog, my cat. Se pone aquí en este mismo lugar. Después, sigue el verbo ser o estar, am, is o are, dependiendo del sujeto que esté utilizando mi oración. Y, por último, se pone el verbo más la terminación ing. Ejemplo, am, is, are, doing, haciendo, eating, comiendo, running, corriendo, riding, escribiendo. Veamos algunos ejemplos. I'm working. I'm not watching TV. Estoy trabajando. No estoy viendo la televisión. Maria is reading a newspaper. Maria está leyendo un periódico. She isn't eating. O, también puedo decir, she's not eating. Ella no está comiendo. The phone is ringing. El teléfono está sonando. We're having dinner. Estamos cenando. Have dinner. Dinner es cenar. Aquí el ing se va a poner en la parte del half, que es el verbo en sí. Dinner es más bien como un complemento de este verbo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos cenando. Having dinner. You're not listening to me. Tú no me estás escuchando. O puedo decir también, you aren't listening to me. Tú no me estás escuchando. The children are doing their homework. Los niños están haciendo su tarea. Se dan cuenta, todas estas expresiones están hablando de lo que está pasando en este preciso momento. Y de eso se trata el present continuous. Expresa un hecho o una acción en curso. Es decir, la acción empezó en algún momento en el pasado, antes de que yo empezara a hablar. Y mientras estoy hablando, la acción sigue en proceso. Y todavía no ha terminado, no ha concluido. Por eso es continuo. Veamos otros ejemplos. Equivalen a estoy trabajando, jugando, comiendo. En inglés utilizamos la terminación ing para darle ese significado ando o yendo a nuestro verbo que significa que está en progreso. En español, algunas veces se usa un tiempo llamado presente indicativo. Por ejemplo, puedo decir, estoy comiendo. Puedo decir, ¿cómo? Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿qué haces? ¿Qué haces? Estoy comiendo. ¿Qué haces? ¿Cómo? En este caso, es preferible en inglés usar siempre el presente continuo para expresar que la acción está en progreso. Veamos otros ejemplos. Please, be quiet. I'm working. Por favor, guarda silencio. Estoy trabajando. Look, there's Sarah. She's wearing a brown coat. Mira, ahí está Sarah. Está vistiendo una cabardina café. The weather is nice. It's not raining. El clima está bien. No está lloviendo. Where are the children? They're playing in the park. ¿Dónde están los niños? Están jugando en el parque. Ahora, si alguien está al teléfono. We're having dinner now. Can I phone you later? Nosotros estamos cenando ahora. Puedo llamarte. Can I phone you later? Puedo llamarte después. La parte que está en presente continuo es la primera parte. We are having dinner now. Es lo que está pasando ahora. You can turn off the television. I'm not watching it. Tú puedes apagar el televisor. Yo no lo estoy viendo. I am not watching it. Observemos algunas diferencias entre el inglés y el español. Por ejemplo, si quiero decir están sentados en el sofá, digo They are sitting on the sofa. El presente continuo porque es lo que están haciendo ahora. Si quiero decir está de pie junto a la ventana, digo She's standing by the window. El hizo el mismo presente continuo porque la acción está pasando ahora mismo. Brian's laying in the sun. Brian está acostado, está tumbado en el sol. Ahí, a la hora de escribir y convertir los verbos de su forma simple a presente continuo, agrego el ing. Pero hay algunas reglas en la escritura que tenemos que observar. Por ejemplo, si el verbo termina en e, voy a quitar la e definitivamente del verbo y poner la ing. Por ejemplo, come, coming, se quita la e. Write, writing, se quita la e también. Dance, dancing, se quita la e. En algunas ocasiones la letra se va a duplicar. Por ejemplo, run, running, sit, sitting, swim, swimming. Ahora, hay una regla específicamente para ver cuáles son las letras que se duplican. Pero realmente mi recomendación es que aprendan verbo por verbo y practiquen escribiéndolos para que recuerden verbo por verbo cómo es que funciona esta regla. Afortunadamente no son muchos verbos en los que se duplica la letra final. Y hay algunos verbos que son completamente regulares y cambian como lie, line. Que sería muy raro que quitar yo la e, pusiera solo la ing, se duplicaría la i. Así que cambia completamente a lane, lie, lane. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Este quedó un poquito más largo, pero es un tema muy importante. El presente continuo es una de las bases del idioma inglés. Y les agradezco mucho. Felicidades por continuar con esta serie de videos de English Grammar in Use. Essential Grammar in Use. Y, well, see you guys next time. Bye bye.